Sí, Rodolfo, y sobre todo atendiendo la preocupación que existe por parte de la UOCRA, ya que hay algunos obreros que han recibido telegramas de despidos. Hacemos referencia en esta oportunidad a una obra que se está desarrollando en la localidad de Crespo, y por eso nosotros vamos a dialogar con el secretario adjunto de la UOCRA en la provincia de Entre Ríos, con Hugo Salazar, y con él vamos a conocer los alcances en principio de cómo se está trabajando desde el gremio ante esta situación y la preocupación existente, por supuesto. Buen día, Hugo. Hola, sí, buen día a vos y a toda la audiencia. Te paso a comentar, 22 trabajadores de la empresa 40SA con domicilio en pasaje Falucho 344 han recibido sendos telegramas, violentando el decreto 329 del presidente Alberto Fernández, que no se puede despedir ni suspender en el lapso de 60 días. Nosotros hacemos, desde la organización del gremial, desde UOCRA, hacemos esta denuncia pública a Nicolás Lertora, este pseudoempresario que en estos momentos despide trabajadores. Hemos dado intervención a la Secretaría de Trabajo a fin de que notifique a la empresa y deje sin efecto los telegramas. ¿De qué tipo de obra se trata allí en Crespo? La obra es de viviendas, se están ejecutando 22 viviendas. La mayoría de los trabajadores son de Paraná, de la ciudad de Paraná. ¿Era una obra que se había parado y tenían que retomar los trabajos? Exactamente, era una obra que por el tema de la cuarentena se había paralizado, pero tenían que iniciar nuevamente los trabajos, las tareas de los trabajadores. Hoy en día, Hugo, ¿cómo están trabajando ante la pandemia los obreros? Bueno, nosotros, ha habido gestiones en el orden nacional, nuestro secretario general Gerardo Martínez, junto con nuestro secretario provincial Walter Doronzoro, se han hecho gestiones a fin de habilitar las obras privadas y esto se trabaja con un estricto protocolo. ¿En qué consiste este protocolo? En que a los trabajadores se les toma la temperatura cuando ingresan a la obra, se hace hincapié en el distanciamiento social y se hace hincapié también en cuanto a la higiene personal, el lavado de manos y de otras cuestiones. En cuanto a los horarios, ¿cuánto tiempo tienen permitido trabajar en una obra? Las 8 horas correspondientes según convenio, las 8 horas se trabajan. Desde que se inició la pandemia y sobre todo ante esta situación que usted mencionaba de que no se pueden despedir trabajadores, ¿es la primera situación que se vive así en la provincia? Sí, hemos tenido algunas dificultades con algunas otras empresas y siempre hemos contado con la intervención de la Secretaría de Trabajo y queremos agradecerlo a la intervención de Ángel Sacaría que siempre se ha mostrado predispuesto cuando tenemos este tipo de situaciones. Pero vuelvo a repetir, hacemos la denuncia pública. Nicolás Léctora de la empresa 40SA no está a la altura de la circunstancia y despide trabajadores, violentando el decreto 329. Hugo, consultarle con respecto al pago de los sueldos. ¿Cuánto está percibiendo hoy actualmente de su sueldo en cuanto a porcentaje un obrero? Aquellos que están trabajando, contabilizan la totalidad de la quincena. Aquellos trabajadores que son grupo de riesgo se acuerda un porcentaje para que obviamente cuiden su salud. ¿Cómo está afectando esta situación a la familia de los obreros? La verdad que con mucha incertidumbre. La verdad que desde esta organización gremial, desde nuestro secretario general a nivel provincial, Walter Doronzoro, se vela por la salud de los trabajadores. Obviamente que todo trabajador quiere trabajar, pero desde la organización gremial nosotros le aseguramos de que se trabajen con las condiciones óptimas de seguridad. Cosa que el trabajador vaya con la garantía de que puede desarrollar su tarea y no infectar a su familia o a sus parientes o a sus seres queridos con el COVID-19. Se están tomando todas las precauciones necesarias. ¿En cuanto a esta obra en particular de Crespo, habrá una audiencia de conciliación en trabajo? Seguramente nos citará el secretario de Trabajo a una audiencia para que los telegramas vuelvan a foja cero y los trabajadores puedan volver a trabajar.